Ah, chequen este video, este me lo mandó Leti Izquierdo, creo que me lo mandó Leti, gracias Leti. Les digo, si quieren ver sus historias en los en vivos, mándenmelas a Twitter, mándenmelas a Instagram, y aquí yo las veo, y pues si me interesan, y siento que pues pueden ser buenas para nosotros, las vemos en vivo, entonces, este, con confianza. Entonces aquí podemos ver, dice, CDP Noticias, un gato invadió la conferencia de prensa de Vinicius Jr., pero lo que más llamó la atención es la forma en que el jefe de prensa de Brasil lo maltrató, entonces vamos a ver qué pasó con ese gatito, es escándalo en Qatar, jefe de prensa en Brasil, maltrata a gato que invadió conferencia de Vicarious Jr., entonces vamos a ver exactamente qué pasó, qué les parece. Entonces pues agarró al gato del pescueso, no sé cómo le digas, del pescueso, creo que se le llama scruff en inglés, no sé cómo se diga en español, pero lo agarró del pescueso, y lo único que puedo escuchar es la gente diciendo, o sea, la reacción de la gente, vamos a ver otras, que también había maneras de agarrar al gato, bueno, si también es un gato callejero, también no sabes de qué te expones, pero siento que había maneras de agarrar al gato, no sé, siento que sí le falló. Porque lo agarra, lo agarra, imagínate que yo agarre así a Leo, no, no me perdona, no me perdona, no me perdona ni en 10 años. Pero el gato como si nada, también, es que también los gatos son muy, son muy relevantes, y la verdad me lo estaba pensando, porque yo, que yo sepa, a los cachorritos, usualmente también los puedes agarrar así del pescueso, ¿no? Este, pero los gatos no sé, usualmente, o sea, sí sé que los perros a veces sí son agarrados así, este, pero en los gatos no sé, no sabía. Entonces, pues, vamos, entonces lo busqué, me tomé la tarea de buscar, este, pues, la información, ¿no? Y, pues, aparentemente, a los gatos eso no se les hace, porque puede ser dañino. Dicen que, o sea, que, dice que si agarras un gato y lo suspendes, este, lo puedes, este, lo puedes dañar. Lo, lo puedes dañar, entonces, pues, no lo hagan, no lo hagan. Si tienes un gato, si tienes a alguien que conoce, si te conoces a alguien que tiene un gato, no lo hagas. No lo hagas, porque los puedes dañar, y, pues, aparentemente es malo, este, entonces ya sabemos. Este es un, este es un, nada más, un avance. Dice, gatos y perros son, sí, dice que, dice que sí, usualmente, o sea, los gatos y los perros son cargados así, pero, este, que no es apropiado, dice. Y usualmente los gatos así agarran a los bebés, ¿no? Los bebés chiquitos que no tienen mucho peso. Este, porque cuenta que los bebés chiquitos, los gatitos chiquitos, los bebés, no tienen mucho peso. Entonces, yo creo que si los agarras de aquí, a lo mejor no es tanto, porque un gato ya grande, si lo agarras de aquí, la piel está estrechando, lo estás estirando más, porque el gato pesa más. Entonces, la gravedad lo jala, entonces, a lo mejor, ahí es donde, donde puedes causar algún tipo de estrés, o puedes, este, pues, traumar, ¿no? No lo, no, no traumen a sus gatos, por favor. Este, mejor agárrenlos, agárrenlos por abajo. Ah, y no maltraten a los gatos, por favor. Se los pido, se los pido de, se los pido, pero bueno. Este, nada más que enseñarles eso, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Déjenme saber en los comentarios, déjenme saber en los comentarios. Este, porque el gato sí se ve, dice, si, si eso hace un, si eso hace un público, quedan en, en privado, ese secretario de prensa. Pues, tampoco creo que, tampoco creo que se dedique a maltratar gatos, ¿no? Este, siento que esto, pues, seguramente, no sé, a lo mejor no tiene animales. Entonces, simplemente, y lo hizo, no creo que tampoco haya tenido mala intención. Tampoco se ve que, que lo haya hecho malintencionado. Hasta, hasta ahí, ahí podemos ver que, que hasta él le dice, pues, mira, así le, así le hice, lo que hice. Hasta ahí dice, pues, no hice nada de malo. A lo mejor no sabía, a lo mejor así lo educaron a él, que, pues, puedes agarrar a los gatos. Pues, como aquí alguien dijo, los gatos y los perros son cargados por sus mamis. Entonces, es una, yo creo que es una misconcepción que a lo mejor mucha gente tiene, que, que piensa que, pues, se vale, ¿no? Tanto gatos y perros más grandes que se cargan por debajo de la panza. Sí, digo, es por la gravedad, para que no los lastimes. Pero, bueno, no más quiero enseñarles eso. No más quiero enseñar eso. Este, y vamos a lo que sigue, porque hay mucho de que hablar. Bueno, hay mucho.